Hace aproximadamente unos 5 o 6 años que hice el cambio de amortiguadores frontales de nuestro Corsa Evolution En este caso voy a utilizar estos de la marca G-Control Que la verdad son bastante buenos Yo los he revisado toda la información técnica que aparece en la página web Y estos de aquí también son utilizados incluso por la marca Chevrolet Bastante recomendados, bastante tecnificados Así que voy a utilizar esta marca para los amortiguadores delanteros del Corsa Evolution Aquí tenemos también el lado derecho Recuerda que estos se ponen de a pares Te dejo el código tanto del lado izquierdo como del lado derecho Recuerda que cada amortiguador tiene su lado correspondiente Al momento de la colocación te vas a dar cuenta Así que eso se considera esa información Los resortes helicuidales los he comprado de la marca E-MAL Estos me han salido buenos, son los mismos que tengo en la parte posterior Y no he tenido ningún inconveniente con ellos Asimismo te recomiendo que cambies las bases Que vienen a ser estas partes de goma que ves aquí Que bueno una vez que se cambian las anteriores Siempre están un poco aplastadas por el uso Bueno y como te digo estos amortiguadores y estas espirales Van a ser el respectivo cambio en el video de hoy Aquí te dejo también información del espiral Por si acaso tú deseas también adquirirlo Recuerda comprarlo específicamente para el modelo y año de tu vehículo En este caso Corsa Evolution, el mío es 2007 Y de una vez aprovecha y cambia los topes de amortiguadores La verdad que es una parte sumamente esencial Para que mantenga limpio el vástago del amortiguador respectivo Entonces todas estas cosas son las que vamos a cambiar En la parte delantera, en los amortiguadores delanteros Bueno habrán piezas que cuesten un poquito más Pero la verdad es que vale la pena para tener mayor seguridad Al momento de conducir A su vez voy a cambiar, aprovechar para cambiar Los fuelles de la caja de dirección O también denominados guardapolvos de los axiales Bueno aquí lo tenemos Este es específicamente para tu vehículo Puedes escoger en diferentes calidades de marcas Y en este caso yo tengo esta de aquí Que bueno que viene a ser la marca IMR Y viene con su respectivo kick de amarras y vinchas Bueno ya comenzamos aquí ya a desarmar A sacar los amortiguadores delanteros viejos Para proceder a conectar los nuevos En este caso se hace mucho más fácil Con una pistola de impacto Y bueno un banco de trabajo Y todas las herramientas necesarias Como para comprimir el resorte El amortiguador y poder sacarlo Y ir ubicando cada una de las piezas En el nuevo amortiguador Recuerda que esto Yo te lo recomiendo que lo hagas en un sitio Donde tengas un elevador Para poder trabajar mucho mejor Aquí tenemos ya las piezas que se han sacado Y así es como está quedando ya el primer conjunto Como puedes darte cuenta Está todo quedando perfecto Recuerda que todo tiene que seguir una secuencia Bueno se recomienda cambiar los amortiguadores Aproximadamente cada 65 mil kilómetros O 90 mil kilómetros Dependiendo de la marca del fabricante Asimismo hay partes que en el cambio No ameritan cambiarlas Como por ejemplo los espirales Los podrías cambiar al segundo o tercer cambio Aquí están los guardapolvos Que están totalmente rotos Esto aquí es lo que estoy aprovechando De una vez para hacer el respectivo cambio En el vehículo Y que esta zona se quede perfecto En perfectas condiciones Bueno y aquí ya estamos Ya se está colocando ya El amortiguador respectivamente Recuerda que esto todo es un proceso Que dura aproximadamente una hora Hora y media Como ya te dije Si son dos personas Cada una coge a un lado Lo hace en mucho menos tiempo Aquí están los guardapolvos Te recomiendo que siempre especifiques Que sea para tu vehículo En este caso Estos les quedan perfectos Son prácticamente para diversa variedad De vehículos Llevan casi el mismo En este caso Estos son efectivamente Para el Corsa Evolution Y bueno Así ya ha quedado Mira el amortiguador Falta todavía bajarlo Colocar la llanta Y puedo acceder a bajarlo Obviamente va a elevar Un poco más Aproximadamente unos 4 o 5 centímetros Recuerda que tiene unos espirales nuevos En mi caso Ya mi auto ya se sentía bastante bajo Y sonaba en la parte de adelante Debido a que ya los amortiguadores Ya no estaban haciendo su trabajo al 100% Listo Se coloca en este caso Ya cada una de las ruedas delanteras Y nos procedemos ya A prepararnos Para hacer la respectiva alineación Que no debe faltar Una vez que se ha cambiado Algún elemento De la parte de la suspensión De nuestro vehículo En este caso Bueno ya vamos a proceder A bajarlo Baja un poco Mediante el recorrido Pero ese procedimiento Es normal Pero en este caso Si va a quedar elevado Unos 3 Unos 4 o 5 centímetros Porque como te dije Los espirales Ayudan bastante A que el auto se eleve un poco Recuerda que esta de aquí Es la zona más pesada Donde va a llevar el motor Y por tanto conviene Hacer el respectivo cambio De tanto del espiral Como de los amortiguadores Así que bueno Así va quedando Y nos alistamos ya Para hacer la respectiva alineación Recuerda Que esto de aquí También es lo último Que tienes que hacer Una vez que hayas cambiado Cada uno de los amortiguadores Bueno Espero que les haya gustado Este video Adiós